La provincia de Ciudad Real aumentó su desempleo en 1.300 personas durante el segundo trimestre del año, aunque se trata de un incremento con matices según los datos de la encuesta de población activa que ha publicado el INE. En este sentido son 41.700 las personas en desempleo al cierre del segundo trimestre, cuando en el primero eran 40.400. El año pasado, al cierre del segundo trimestre eran 35.600 personas. Detrás del aumento se encuentra, entre otros aspectos, el aumento de los parados que buscan el primer empleo. En cuanto a ocupados, han aumentado en 3.100 las personas contratadas en la provincia, con 191.900 al cierre del segundo trimestre. Con estos datos se cierra el segundo trimestre con 17.400 desempleados y 113.000 ocupados, mientras que las mujeres ocupadas eran 78.900 y 24.200 las desempleadas. Mientras, el paro en Castilla-La Mancha bajó entre abril y junio en 9.400 personas, descendiendo un 6,1% con respecto al trimestre anterior, por lo que la tasa de desempleo en la región se situó en el 13,92% y el número total de desempleados en 144.700, según datos de la encuesta de población activa hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos que decir que estamos razonablemente contentos. Estamos hablando de que tenemos 1.300 personas más trabajando en la provincia de Ciudad Real. Este es un buen dato, sobre todo porque estamos en niveles similares a los que teníamos en el año 2008, que fue un periodo de mucha actividad laboral, de mucha afiliación a la seguridad social y, sin duda, estamos en un momento en el que podemos considerar que el paro cada vez está descendiendo más. Hay mayor incorporación, fundamentalmente, de mujeres y jóvenes, aunque todavía nos queda mucho trabajo por hacer. De manera que sí, los datos del desempleo van bien, la afiliación a la seguridad social va bien y de lo que se trata es de que con el acuerdo y la contribución de las empresas y, por supuesto, también de las organizaciones sindicales, esta siga siendo una tierra en la que se pueda invertir y en la que haya actividad laboral y mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. El próximo martes, sin ir más lejos, y fíjense cómo vamos a despedir, cómo vamos a entrar en el agosto, ¿no? Nosotros, otros no lo sé cómo van a hacerlo, pero nosotros vamos a entrar ni más ni menos que con 41 millones de euros de aportación y de inversión pública para las políticas de empleo. Aproximadamente nuevos 6.000 empleos se van a ver afectados en formación, en ocupación o en mejora con esta decisión de nuevos 41 millones de políticas de empleo. Políticas que están llegando en muchos frentes a la directamente ocupación, a la contratación de colectivos más difíciles, a la gente que lo pasa peor, a aquellos que son de más difícil empleabilidad y, sobre todo, cada vez más a un esfuerzo de formación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!